Las futuras protestas y llamados a paralizaciones mantienen a la expectativa al pueblo hondureño. Diversos sectores opinan que las protestas deben ser pacíficas y que no destruyan la propiedad privada. Y más allá de eso, la Iglesia Evangélica pide a los políticos ponerse de acuerdo en reformas electorales. Personas tienen derecho a manifestarse, siempre y cuando respete a los demás, los negocios que invierten se constituyen, no hay que destruirlo. Porque ellos generan empleo. Y como Iglesia yo creo que esta crispación más bien debería de estar trabajando para mi percepción en la cuestión de la ley electoral, de cómo transparentar las instituciones que aparten a los partidos políticos de ahí, que sean gente técnica, que estén en las mesas, que no se negocie con las credenciales, que si hay una segunda vuelta no lo hay, que hablen acerca de la reelección, se puede reelegir o no. Todas esas cosas el político tiene que dar orientación a la población. Desde la sociedad civil organizada son del criterio que quienes quieran usar la violencia para obtener el poder tendrán resultados adversos. Para nosotros, quien quiera hacerle daño a la economía, para nosotros quien quiera interrumpir la prestación de los servicios públicos, para nosotros quien pretenda o instrumentalizar la violencia como herramienta para alcanzar los objetivos, pues lamentablemente está yendo en contra de la ciudadanía y los perjuicios serán mayores que los beneficios. Nosotros los que hemos planteado es que se requiere avanzar en el diálogo, se requiere presionar a las autoridades para que se desempeñe de una forma más eficiente y si no se tiene confianza en que un gobierno o un partido gobierna de la mejor forma, creemos que la única alternativa civilizada y legal es el próximo proceso electoral. Y es que todos son del común denominador que la única manera de alcanzar el poder es a través de un nuevo proceso electoral, así mismo creen que estas protestas y los paros anunciados lo único que provocan es daño al propio pueblo hondureño. Eso no conduce a nada y creen que el pueblo es ignorante y a veces es tonto y ellos comen juntos, se ven juntos, aplatican juntos, se ponen de acuerdo juntos y quien sufre es el pueblo. Entonces me parece que es un tiempo en el cual más bien deberían de trabajar por la nación, por el país, por que haya fuentes de trabajo, dar seguridad jurídica para que venga la inversión y los políticos tranquilos, hombre, yo no sé, la gente tiene valor lanzarse a la presidencia de la república, con tantos problemas que tiene el país. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino.